Como cada año, el Conservatorio Profesional de Música Muñoz Molleda ha puesto en escena un concierto didáctico que tiene por objetivo fomentar los estudios de música en el centro linense. Para ello se ofrece a los alumnos de segundo de primaria una dramatización en la que conocen los instrumentos que podrían aprender en el conservatorio. La directora del centro, Inmaculada Rivera, explica que la historia titulada El Pirata del Sur es muy participativa. Es un barco pirata que naufraga y el náufrago es el único que se salva, pues se encuentra en una isla y en esa isla va a ir descubriendo los instrumentos. El pirata quiere ir descubriendo el tesoro y las pistas que tiene que ir haciendo son las pistas de adivinar los nombres del instrumento. Es un poco interactivo porque va a ir preguntándole a los niños para que le ayuden a ver si lo sabe y demás. Y luego ya acaban todos tocando juntos la orquesta. Años anteriores se representó el cuento El Duende del Olvido, que al igual que este Pirata del Sur es una obra de una profesora, Camino Santiago. Toda la producción es netamente linense y en ella participan tanto profesores de cuerda y viento como alumnos pertenecientes a la orquesta joven. Es auténtico y genuino linense porque el cuento lo hace cada año Camino Santiago, que es una profesora del conservatorio. Y auténtico y genuino. La música la ponemos nosotros, el texto sale de ella también y todos los ensayos, los decorados, lo hacemos nosotros también en el conservatorio. Vamos, lo decoramos, hechos olas, las palmeras, monos, en fin. Rivera quiere insistir en que el plazo para solicitar la prescripción en el conservatorio finaliza este jueves 31 de marzo. Tendrán preferencia para obtener plaza los niños que cumplan ocho años el curso que viene. La fecha es del 1 al 31 de marzo, ya quedan tres días. Los niños tienen preferencia para entrar, los que cumplan ocho años el año que viene, es decir, los que están en segundo de primaria, que son todos los que vienen hoy aquí, todos los que están escolarizados en la línea de segundo de primaria asisten hoy al concierto. Y aparte, nosotros le habíamos hecho llegar un trístico con todo lo que hay en el conservatorio, una carta para los padres, en fin, que le hemos ido dando información. Al margen de fomentar los estudios musicales, el concierto didáctico que se desarrolla a través de la oferta educativa municipal hace pasar un rato muy divertido a los niños. Hoy han asistido alrededor de 800, procedentes de la mayoría de los colegios de primaria de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!